El otro día en el canal de Rafael López Borrego, él estaba haciendo un ejercicio bastante interesante. Decidir entre dos artistas quién había hecho una pintura superior, digamos, sobre un mismo tema. Entonces estaba comparando él ahí un Cristo de Velázquez con uno de José de Rivera. Y me llamó la atención porque dijo, bueno, escogí este otro Cristo de Velázquez, que no es el de San Plácido, porque con el de San Plácido no hubiera habido competencia. Es evidentemente una obra superior. Y es un tema que me interesa bastante, el cómo valoramos las obras de arte. Porque uno puede decir, bueno, pues las dos son obras de arte. Pero ¿qué hay en ellas que nos hace emitir un juicio que una es superior que otra? No se trata simplemente de decir me gusta o no me gusta. De lo que se trata es de hacer un juicio más crítico. Vamos, como comparar obras de dos autores diferentes resulta un poquito injusto. Yo quiero hacer este ejercicio comparando estos dos Cristos de Velázquez. A la izquierda tenemos el Cristo proveniente del convento de las Bernardas Recoletas y a la derecha el Cristo de San Plácido. No podemos decir que uno sea superior a otro en cuestiones técnicas, porque a veces uno valora la capacidad técnica como algo superior. En este caso la técnica es muy similar. La anatomía, el modelado de la figura, el dibujo, ambos tienen calidades semejantes. Se trata quizás más bien de valorar las obras desde un aspecto artístico. Ahora, ¿qué significa esto? Uriart habla en un libro sobre cómo escribir poesía, de cómo los poetas van probando distintas palabras hasta que encuentran la palabra acertada. Y creo que por ahí va el punto. Es decir, Velázquez en el Cristo de San Plácido acierta. Y está en esto, en cómo Velázquez empleó los elementos de los que disponía, en cómo los organizó para acertar en la composición. Lo primero que resalta es el fondo, cómo ha eliminado el paisaje y lo reemplaza por un fondo oscuro. Este fondo plano lo que ayuda es a enfatizar la figura de Cristo, a focalizar, a que nuestra mirada se centre en él. El paisaje sale sobrando. Yo entiendo que en el Cristo de las Recoletas hay símbolos. Vemos el valle que está ahí abajo, entonces eso nos ubica espacialmente en un cerro. La calavera que es el Golgota. Vemos por ahí un palacio que está al fondo. Hay unos personajes, quizás los soldados romanos echando a la suerte la túnica de Cristo, no sé. Pero en el Cristo de San Plácido Velázquez ha eliminado lo accesorio. Y esto concentra nuestra atención en el cuerpo de Cristo. Aunque este fondo es muy oscuro y parece casi plano, podemos ver la sombra proyectada de Cristo. Esto le da mucho volumen y presencia a la figura. Me imagino lo impactante que debió ser verlo en una iglesia en su tiempo. Esta sombra da la ilusión de que el Cristo en verdad está ahí y que en cualquier momento podría moverse. Y otra decisión importante que tomó Velázquez fue comprimir un poco más la composición. La recortó, recortó la parte de abajo y las manos las acercó un poco más a la altura de la cabeza. Entonces la diagonal que crea el brazo es más amable. Esto de nuevo lo que logra es concentrar mucho mejor la vista en la figura de Cristo. También si vemos la forma de Cristo crea un triángulo y eso hace que la composición sea todavía mucho más limpia, mucho más clara. El Cristo de las Recoletas es un poco más confuso. El triángulo que crea tiene un ángulo demasiado exagerado con esa montaña que quiebra el horizonte, los diferentes planos del paisaje. Por supuesto, lo que está cambiando es el resultado expresivo. Evidentemente están en momentos diferentes. El de las Recoletas es un Cristo que está aún vivo y volteando al cielo. En cambio el Cristo de San Plácido representa un momento más adelante en el tiempo. Vemos un Cristo que nos transmite más paz que angustia y agonía. Y todo esto hace que el Cristo se vuelva una figura divina y eterna. Sí, el cuadro de las Recoletas es un buen cuadro, pero el Cristo de San Plácido es una obra maestra. La cosa es esa. ¿Podemos estar de acuerdo? ¿Hay alguien que crea que el Cristo de las Recoletas es mejor cuadro que el Cristo de San Plácido? ¿O podemos convenir en que el Cristo de San Plácido es superior?